Bien chicos, entonces vamos a empezar la clase. El día de hoy rápidamente vamos a ver lo que son los números primos y compuestos. ¿Qué será un número primo? ¿Qué será un número compuesto? Bien, vamos a ver. Nosotros conocemos los números naturales. ¿Con qué número empiezan los números naturales? ¿Con el 1? 1. 0, 0, 0, 0, 0. 0, profesor, el 0 también incluye. Ya, ya, por favor, apague el micrófono. Con el 0. Esos son números naturales. Pero esos números son un conjunto de números. Hay otro conjunto de números que se llaman los enteros, que no le hemos visto todavía. Pero es bueno saber qué cosas son los enteros, chicos. Veamos, los números enteros positivos. ¿Cuáles son? El 0 ya no lo contamos. ¿Ya? Cuando hablo de números enteros positivos, va a empezar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Es decir, los números naturales sin el 0. ¿Listo? Entonces, los números enteros positivos están acá. Ahora, nosotros hemos estudiado divisores para algo. ¿Qué cosa es un número primo? Miren, un número primo es aquel número que tiene dos divisores, nada más. Nada más, acuérdense. Primo. Sí, dime, ¿cuántos divisores tienes? Dos. ¿No tienes más? No, no tengo más. Son solamente dos divisores primos. ¿Bien? Por ejemplo, miren, el 1, el 1, ojo, el 1 no es primo. No, ya, el 1 es, sáquenlo al 1 y vamos a empezar a ver los números desde el 2, 3, 4, 5, 6. El 1 no es primo, tampoco va a ser compuesto. Acuérdense, el 1 no es primo ni compuesto. ¿Listo, chicos? Bien, separemos el 1 y nos hemos quedado con 2, 3, 4. Vamos a tomar el primer número, el 2. El 2 es un número primo. ¿Por qué, profesor? Porque tiene dos divisores. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles, qué números dividen exactamente a 2? El 1 y el 2. No hay más. Como tiene dos divisores, es un número primo. ¿Ya? Dos divisores. ¿Qué es un número primo? Dos divisores. Dos divisores tiene, entonces es un número primo. Ahora, vamos al número 4. Vamos a ver, el 4 será primo. A ver. No lo han puesto. Todo número, por si acaso, todo número se puede dividir entre la unidad y el mismo número. Todos los números se pueden dividir entre la unidad y el mismo número. Miren, ¿cuáles son los números que dividen al 4? 1, 2, 4. El 4. Pero, ¿tiene otro divisor aparte del 1 y el 4? A ver, ¿qué me dice? 2, 2, el 2, el 2. Pregunto, ¿entonces este número será primo? No. No, será compuesto. A ver, escuchen, cierre el micrófono. Un número compuesto es cuando tiene más de dos divisores. ¿Listo? Entonces, el número primo es aquel número que solamente tiene dos divisores, nada más. Y el número compuesto será aquel que tiene más de dos divisores. ¿Listo, chicos? Este, el 2, es el primer número primo. Y el 4 es el primer número compuesto. Profesor, ¿por qué no lo toma el 3? ¿El 3 es primo o compuesto? Profesor, ¿el 3 es primo o compuesto? No, es primo, es primo, es primo, es primo, es primo. Bien, veamos rápidamente al PPT que les he preparado. Que han estado viendo... Apáguenme el micrófono. Miren, números primos y compuestos. Ahí está, este es el tema. Continuemos. A ver. Un ratito. Ya. La noción del número y contar ha acompañado a la humanidad desde la prehistoria. Y a medida que el tiempo pasa, se descubren más tipos de números utilizados en nuestra vida diaria. En esta presentación les mostraremos algunos de ellos. ¿Ya, chicos? Vamos a mostrarles algunos de ellos. A ver, ¿cuáles son esos? A ver. Bien, observen acá. Dice, ¿qué es un número? Un número es una entidad abstracta, claro, porque solamente es una idea que representa una cantidad. El símbolo de un número recibe el nombre de numeral o cifra. Ustedes ya saben esto. Bien. Bien, aplicación de los números se usan en la vida diaria, en etiquetas, número de teléfono, número de carreteras. Uy, en muchas cosas. En la calculadora, en el reloj. Bien. Ahí tengo algunos números. Miren, el 6 y el 7. Miren, están dando vueltas. Le están saludando el 6 y el 7 a ustedes. Miren, miren cómo los saluda. Bien. Listo, chicos. Y si le dan la otra vuelta, están desahogados. Ahora, números primos. ¿Qué cosa es un número primo? Un número primo cuando es entero, positivo, ya les hablamos que son enteros, que únicamente se puede dividir, escuchen bien, por sí mismo. Es decir, por el mismo número y por el número 1. Ya, de manera exacta. Por tanto, para todos los otros números por los que intentemos dividir, el número primo no dará solución exacta. Por ejemplo, el 3. El 3 no lo puedo dividir entre 2. Solamente entre el 1 y el 3. Por ejemplo, el 5. Solamente lo puedo dividir entre el 1 y el 5. No lo puedo dividir entre el 2, ni el 3, ni el 4. Por eso que son números primos. A ver, ejemplo. Divisores de 3. Miren, 1 y 3. Ah, ya. Como tiene 2 divisores, es primo. ¿Quién empezó a eso? Ya. Ahorita corto la clase y lamentablemente lo saco a todos. Yo sigo la clase y después se la mando. ¿Quién está empezando a rayar la pantalla? El número 7. Ahí está el número 3. ¿Volvamos a entrar? A ver, chicos. Este número 3 es primo. Porque tiene 2 divisores. Este número 7 también es primo. Porque solamente tiene 2 divisores. El 1 y el 7. No tiene más divisores exactos. En cambio, veamos este numerito que está acá. Salúdenlo. Es el número 9. Hola. Este número 9, aparte del 1 y del 9, tiene otro divisor, que es el 3. Entonces, como tiene 3 divisores, ya no es primo. Este número, como es divisible entre 3, ya no es primo. Y ahora, este número se llama número compuesto. ¿Ya? Número compuesto, cuando tiene más divisores. A ver, ahí está el número que les decía, el 1, el primero, ¿no? El número 1. ¿Qué dice acá, chicos? A ver, lo vamos a subrayar. ¿Qué dice acá, chicos? Por lo tanto, el número 1, por lo tanto, el número 1, el número 1 no es primo ni compuesto. ¿Ya? No vaya ahí a alguno y decir, ah, profesor, el 1 es primo. Mal. El 1 es compuesto. Mal. El 1 no es ni primo ni compuesto. Es un número simple. ¿Ya? El 1 es una unidad porque divide a todos los números naturales. Ya sabemos que el 1 es divisor de todos los números. Bien, continuemos. A ver, vamos a cerrar esto. Continuemos rápidamente. A ver, aportes a la matemática. A ver, ¿quién era Erastótenis? Erastótenis era un matemático, ¿no? Que hizo un método, un procedimiento para obtener de modo rápido todos los números primos menores que el número dado. Bueno, se ha convertido en los años en un método estándar para la enseñanza de los estudiantes. Ya, acuérdense. Vamos a estudiar ahorita la criba de Erastótenis. ¿Qué cosa es la criba de Erastótenis? Es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que un número natural que me pueden dar. N. N puede ser 20. N puede ser 30 números. N puede ser 50 números. No sé. Es una tabla con todos los números naturales comprendidos entre el número 2 y el número N. Y se van tachando los números que no son primos de la siguiente manera. Comenzamos por el 2. Se tachan todos los múltiplos de 2. A ver, ¿cuáles son los múltiplos de 2? 4, 6 y 8. Ya sabemos que para hallar los múltiplos se multiplican por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no? 10, 12. Luego sigue el siguiente número primo, que no se ha tachado, que sería el 3. ¿Cuáles serían los múltiplos de 3? 3, 6, 9 y así sucesivamente. Miren, acá está la criba. A ver, vamos a empezar rápido. Vamos a solamente hacer hasta el 30, ¿ya? Ahora, rápidamente vamos a tachar los números. A ver, vamos a tachar los que no son primos. ¿El 1 es primo? Pregunto, ¿el 1 es primo? Es simple. No. No es primo. Está tachado. No es primo. Ya, está tachado. ¿El 2 es primo? Sí. Sí. Ahora, a partir de ahí, tachamos todos los múltiplos de 2. A ver, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. ¿Lista, chicos? Ahora, pasamos al siguiente número. ¿3 es primo? Sí. Tachamos todos los múltiplos de 3. 6, 9, el 6 ya está tachado, 9, 12, ya está tachado, 15, 6 por 3, 18, ya está tachado, 7 por 4, 28, ya está tachado, 7 por 5, perdón, perdón, 7 por 3, no, perdón, 8 por 3, 24, ya está tachado, 9 por 3, 27, lo tachamos, ya no hay más. Ahora, continuamos con el siguiente número. Ya van quedando todos los primos, chicos, están viendo que están quedando todos los primos, 5, 5 por 1, y bueno, el 5 ya no, 5 por 2, 10, 5 por 5, 15, ya está tachado, 20, 25, lo tachamos, 30, ya está. y finalmente el 7 7 son múltiplos de 7 14 14 21 todos los múltiplos de 7 28 ya están a ver, que números quedaron hasta el 30 que son primos, vamos a señalarlos 2 estos son los primos chicos, miren 2 3 5, 7 11 13 17 19 23, miren los primeros números primos vayan recordando cuáles son 2, 3, 5 7, 11 porque solamente tienen dos divisores 13, 17 19, 23 y 29 esos serían los números primos los primeros números primos hasta el 30 podemos seguir hasta el 40 50 hasta 100 números ya eso va a quedar como tarea para ustedes para que hagan cuáles son los números primos hasta el 100 listo chicos entonces los números primos son 2, 3, 5, 7 11 13 17 porque solamente tienen dos divisores listo nos vamos siguiente a ver a ver un ratito salud un ratito chicos ya ahora que cosas son los números compuestos entonces chicos los números compuestos es divisible por otros números además del 1 y el mismo número es decir un número va a ser compuesto si tiene más de dos divisores por ejemplo el 9 este numerito el 9 es compuesto porque tiene tres divisores el 1 y el 9 y aparte el 3 pregunto el 4 es compuesto el 4 es compuesto sí si es compuesto ¿cuáles son sus divisores? compuesto el 4 es compuesto ¿cuáles son los divisores del 4? perdón ¿cuáles son los divisores del 4? 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 ¿no? 1, 2, 4 continuemos a ver el número 10 ¿es primo o compuesto? el número 10 es compuesto claro aparte del 1 y del 10 que son los divisores tiene el 2 y el 5 porque 10 entre 2 es 5 y 10 entre 5 es 2 no es primo es compuesto el 16 también es compuesto porque aparte del 1 y el 16 tiene tres números con los cuales se puede dividir el 2 el 4 y el 8 entonces como tiene 5 divisores es un número con compuesto bien listo chicos entonces ya sabemos que es número primo cuando solamente tiene dos divisores y un número compuesto cuando tiene más de dos divisores listo chicos bien vamos a dejar de compartir chicos entonces ya está claro hay un grupo de números que se llaman números PESI 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 ¿qué es eso profesor? me estás buscando ya esto se llama números primos entre sí primos primos entre sí ¿y cuáles son esos números primos entre sí? chicos para que dos números se llamen dos o más números se llaman primos entre sí porque tienen porque tienen un solo divisor común un solo divisor igual o común ¿y cuál es ese divisor? ese divisor es el uno ¿ya? es decir a ver por ejemplo un par de números que tengan como divisor común el uno nada más le voy a poner ejemplos por ejemplo el dos y el nueve a ver chicos ¿cuáles son los divisores del dos? el uno y el dos ¿cuáles son los divisores del nueve? el uno uno tres nueve nueve ¿cuál es el único divisor que tienen común? uno uno el uno entonces como solamente tienen al uno como divisor común se llaman PESI ¿listo? a ver otro par de números que sean primos entre sí siempre van a ser primos cuando son consecutivos cuatro y cinco ¿cuáles son los divisores del cuatro? uno 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 cuatro cuatro los divisores de cinco uno 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 a ver ¿qué divisor tienen en común estos dos números? el uno el uno el uno el uno el uno cuando tienen más de dos divisores y qué cosas números primos entre sí o PESI cuando a un grupo de números solamente tienen como divisor común a la unidad si tienen más de por ejemplo yo les pongo acá a ver yo les voy a poner por ejemplo el seis y el ocho ¿son PESI? pregunto ¿son PESI? estos de acá son PESI estos dos de acá son PESI ¿estos serán PESI? a ver chicos sí ¿son PESI o no? a ver ¿cuáles son los divisores del seis? díganme ¿cuáles son los divisores del seis? uno uno ¿qué más? uno dos dos tres tres ¿qué más? uno seis seis ¿cuáles son los divisores del ocho? uno uno dos dos cuatro cuatro ocho ¿cuáles tienen en común? ocho el uno el uno el dos el dos pregunto ¿son PESI? dos no no porque ya tienen dos divisores deben tener solamente al uno entonces estos de acá no son PESI ¿listo? listo nos vamos chicos ahora sí a ver no sé cómo estamos en hora a la propiedad fundamental de la aritmética ¿ustedes saben cuál es la propiedad fundamental de la aritmética? la descomposición canónica de un número bien vayamos a ver qué cosa es la descomposición canónica de un número ¿listo? profesor le quiero decir algo rápido porque tengo en clases dime profesor una pregunta ¿infinito qué es? no infinito no es un número es un símbolo que representa que no tiene fin ¿listo? ya a ver apague el micrófono apague el micrófono que vamos a seguir vamos a ver el teorema fundamental de la aritmética que es la descomposición canónica ¿en qué dice acá chicos? lean bien en factores primos vamos a descomponer cualquier número en factores primos nosotros ya sabemos qué cosas son números primos ¿no es cierto? el 2 a ver cuente conmigo 2 2 3 5 5 7 7 7 11 11 11 12 13 13 ya ya ahí va apague el micrófono apague ¿qué dice acá? es la descomposición de un número en el producto de sus factores primos continuemos entonces a ver ¿cuáles son los primeros números primos? ahí están lo que le preguntaba 2 3 5 7 11 13 17 19 esos son los primeros números primos vayamos al siguiente a ver cuando yo haga la descomposición de un número chicos cuando yo haga la descomposición de un número se empieza siempre dividiendo con el menor de los números primos ¿cuál es el primer número primo de todos? 2 2 2 entonces ojo o sea 2 2 el 2 es el único número primo par no hay más números primos pares lo demás son puros impares el 2 el 2 es el único primo par y el primero después sigue el 3 el 5 nunca se divide escuchen bien esto que todo voy a subrayar acá nunca se divide nunca se divide por un número que no sea primo es decir un número compuesto esto de acá observen lo que estoy viendo está mal descompuesto esto no es una buena descomposición de un número acá he sacado mitad y luego he sacado novena no puedo sacar novena porque novena no es un número primo el 9 no es un número primo es un número compuesto esto está mal la verdadera manera de descomponer un número es la siguiente miren chicos por ejemplo el número 18 mitad 9 ya no tiene mitad como ya no tiene mitad le saco al que sigue ¿cuál es el siguiente número primo? 3 tercia 3 y sigue teniendo tercia hasta que llevo al 1 ya chicos hasta que llevo al 1 ya terminé ahora ¿qué hago? multiplico 2 por 3 por 3 pero ustedes ya saben que 3 por 3 es 3 al cuadrado ¿no chicos? ustedes saben eso por potenciación 3 al cuadrado entonces ¿cuál es la descomposición canónica del número 18? escuchen bien ¿cuál es la descomposición canónica del número 18? 2 2 por 3 al cuadrado ¿listo chicos? a ver veamos otros ejemplos a ver vamos a borrar esto cerramos cerramos veamos otros ejemplos a ver perdón ya veamos otros ejemplos ahí ahí perdón esto no es todavía no otros ejemplos por ejemplo el 12 el 12 mitad 2 6 por si acaso por si acaso chicos cuando ustedes hagan esto mitad tienen que dividir 2 entre 2 6 6 ¿tiene mitad? sí porque es número par para eso les he enseñado yo divisibilidad 6 entre 2 3 3 3 tiene mitad ya no ¿qué tiene? tercia 1 entonces multiplicamos 2 por 2 por 3 que es lo mismo que decir 2 por 2 2 al cuadrado por 3 entonces este de acá es la descomposición canónica del 12 ahora vayamos al 30 ya vamos a hacer la descomposición canónica de 30 empezamos es par entonces tiene mitad 2 30 entre 2 15 15 tiene mitad no porque no es par entonces tiene tercia sí porque la suma de sus cifras es 6 tercia ¿y cuánto es 15 entre 3? 5 5 tiene mitad no tiene tercia no ¿qué tiene? quinta ya entonces ¿a qué es igual la descomposición canónica del número 30? 2 por 3 por 5 por 5 ¿y por qué es así profesor? ¿por qué es así? pues miren 2 por 3 6 6 por 5 30 ahí está el número acá 2 al cuadrado es 2 por 2 4 por 3 12 eso se llama el teorema fundamental de la aritmética que es la descomposición canónica ¿ya? la descomposición canónica listo chicos vayamos ahora ¿cómo hallar la cantidad de divisores? ya saben la descomposición canónica chicos ¿ah? ¿cómo hallar cuántos divisores tiene un número? a ver veamos por ejemplo vamos a ver los números que he puesto en el anterior 12 y 30 ¿no? 12 y 30 hemos hecho acá ¿cuáles son los divisores de 12? chicos ¿se acuerdan que yo les enseñé a ver los divisores de 12 es primero el 1 porque el 1 es divisor de todos 1 ¿por qué número es 12? por 12 esto le he enseñado a la clase pasada a ver 2 es divisor de 12 sí 2 por 6 12 3 es divisor de 12 sí 3 por 4 12 ya ¿de ahí hay más? no porque se repite 4 por 3 ¿cuántos divisores tiene 12? a ver chicos cuenten ¿cuántos hay? 6 6 eso sería siempre y cuando le pidas cuáles son los divisores pero si a mí me dicen profesor ¿cuántos divisores tiene 12? pero sin hallar los divisores van a ser los siguientes chicos miren volvamos a la anterior acá es 2 al cuadrado ¿no es cierto chicos? y acá 3 ¿cuál es el exponente de 3 acá? a ver a todos les pregunto ¿cuál es el exponente de 3? 0 2 1 1 0 ¿cuál es el exponente de 3? 0 0 ¿cómo que 0? ahora sí 1 1 1 1 1 1 el señor va a decir que si yo tengo 5 eso es lo mismo que 5 a la 1 eso lo hemos visto en potenciación si yo pongo 3 es 3 a la 1 si yo pongo 7 es 7 a la 1 lo que pasa es que no se pone chicos eso tienen que tener claro el exponente cuando no hay es el 1 ¿cómo que 0? ¿cómo que 2? ya volvamos volvamos a la a la clase a ver chicos ¿cómo van a ser para no hallar los divisores si solamente a ver profesor ¿cuántos divisores tiene 12? ya listo le suman el 1 a los exponentes 2 más 1 ¿no es cierto? sería 3 y acá sería 1 más 1 que sería 2 y lo multiplican a ver veamos miren miren ¿cuántos eran? 6 sumo 2 más 1 ¿no es cierto? ahí está 2 más 1 y luego al exponente del 3 que es 1 le sumo también 1 1 más 1 y lo multiplico 3 por 2 6 a ver profesor eran 6 los divisores ahí también los 6 yo no necesito hallar esto chicos si a mí me dicen cuántos divisores tiene un número yo no necesito hallar esto chicos no necesito hallar esto esto de acá ya no lo necesito hallar a ver ¿cuántos divisores tiene 30? vayamos a ver un ratito a ver un ratito vayamos ya miren miren chicos vayamos al 30 30 era 2 por 3 por 1 ¿cuál es el exponente de 2 chicos? ¿cuál es? Matías Carrera ¿cuál es el exponente de 2? 1 1 acaba 1 acaba 1 pero hemos dicho que le tenemos que sumar 1 1 más 1 2 2 y otro también 1 más 1 2 al otro también 1 más 1 2 recuerden que son 3 acá es 1 más 1 2 1 más 1 2 se le suma 1 a los exponentes y se multiplican ¿cuánto sería? 2 por 2 4 por 2 8 eran 8 profesor si pues miren ¿se acuerdan que eran 8? ahí están yo no necesito hallar estos divisores si me preguntan cuántos divisores tenía ¿listo chicos? bien nos vamos a Socrates nos vamos a Socrates todos nos vamos a Socrates listo chicos a Socrates nos vamos a Socrates todos vayan digitando Socrates nos vamos a Socrates todos ya no tengo vamos a Socrates vamos a Socrates vamos a Socrates vamos a Socrates